Somos cuatro los investigadores del proyecto. Ahí está Benito Pérez González, que es profesor de la universidad, y también dos profesores con los cuales yo llevo mucho tiempo colaborando y escribiendo artículos en este ámbito del gobierno, que son Manuel Rey Moreno y Ramón Rufín Moreno. Nosotros hemos visto claramente el apoyo de la universidad porque de hecho la universidad es la que nos da a conocer la convocatoria. De hecho, la universidad es la que tramitó la documentación, la que hizo toda la tramitación y envío de documentación, se realizó a través de la OTRI de la universidad y nosotros es cierto que notamos un apoyo decidido por parte de la universidad para la investigación. El uso de la administración electrónica, como el uso de cualquier servicio o servicio electrónico, tiene una gran cantidad de ventajas para el oferente, en este caso para la administración, ventaja en temas de eficiencia en la inversión de los recursos, permite que los empleados públicos se centren en tareas de mayor valor añadido y luego todo esto revierte un mayor nivel de satisfacción para ciertos sectores o ciertos segmentos de la población. Realmente el objetivo que tiene la administración con el gobierno es aumentar la satisfacción de los ciudadanos. Es decir, no se puede tratar de repente de pensar que vamos a trasladar a todos los ciudadanos hacia los servicios online, hacia el gobierno. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser capaces de diseñar el mejor mix que se ajuste a los distintos segmentos y a cada segmento ir ofreciendo un mix de canales de distribución de los servicios públicos y se ajuste en mayor medida a sus necesidades y a sus deseos. Eso es lo que nosotros pretendemos. Eso es uno de los objetivos. El otro es, por supuesto, ser capaces de identificar, como decía anteriormente, esos frenos que evitan que se emplee mayor medida el gobierno. El trabajo tiene un componente cualitativo y un componente cuantitativo. En el componente cualitativo lo que se trataba de ver era cómo estas variables o constructos nosotros determinamos afectan a usuarios y no usuarios porque nosotros creemos que hay que analizarlos por separado y hay que tener claro que en unos casos habrá que trabajar sobre una serie de variables que llevan a que los usuarios hagan un mayor uso de la administración electrónica y por otro lado habrá que ver cuáles son los elementos que provocan que los usuarios no empleen la administración electrónica. Por eso nosotros lo que hemos hecho, uno de los elementos innovadores de nuestro producto, es separar el conjunto de la ciudadanía en dos. Por un lado vamos a trabajar con usuarios y por otro lado con no usuarios. Lo que se ha hecho en las sesiones cualitativas puedes ver cuáles de las variables que estaban presentadas por la literatura por trabajos previos afectan en mayor o menor medida a cada uno de esos grupos para a continuación realizar un trabajo de campo que se ha realizado sobre Ciudadanos de Castilla y León y para determinar exactamente cuál es el impacto que esas variables que se han identificado en la fase cualitativa, el impacto que tienen sobre la adopción del gobierno. Lo novedoso que tiene el trabajo de campo es que hemos incorporado variables que se daban por hecho que estaban ya superadas, por ejemplo resistencia, ver qué afecta a la resistencia, el hábito. Nosotros hace un mes, un par de meses, vimos que era muy importante incorporar ese choque entre intención y hábito. Es decir, por ponerte un ejemplo, sabemos a lo mejor que hay un ordenador con un sistema operativo que es mejor para nosotros, pero no lo empleamos porque yo ya he invertido mucho tiempo en manejar este otro. Son toda una serie de variables que no estaban siendo incorporadas hasta hace un par de años los modelos que de nuevo han tenido un gran peso por parte de trabajos de otros autores y que son elementos que provienen en la mayor parte, provienen todos del mundo de la psicología. Entonces yo creo que ese foco que pusimos en los no usuarios, así como en los elementos que frenan un mayor uso por parte de las personas que ya han adoptado en el gobierno, creo que fue uno de los elementos diferenciadores que llevó a que finalmente el proyecto se nos concediera. El proyecto finaliza en mayo, con lo cual llevamos ocho meses de proyecto. Ahora mismo ya tenemos los resultados del trabajo de campo, tenemos ya una gran parte de la delimitación del cuerpo teórico, con lo cual lo que nos queda es el análisis de los resultados de las encuestas. Ya se analizaron en su momento las sesiones de grupo y ya lo que nos queda es prácticamente este análisis de las encuestas, ver realmente cómo funciona el grupo de los usuarios y el grupo de los no usuarios para establecer las posibles estrategias unicanal y finalmente presentar el dosier final del proyecto.